Coinonía Radio, 1420 AM Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar Pastoral Juvenil, Pastoral Juvenil Somos, bajo los lineamientos de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Tijuana la acción organizada para acompañar a los jóvenes promoviendo la evangelización y formación constante para descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo a través de las actividades continuas con la participación de la fuerza de los jóvenes de nuestra Arquidiócesis Pastoral Juvenil, Pastoral Juvenil, con el Padre Felipe Diosdado Comenzamos Bien, buenas noches a todos, nuestro Radio Escuchas ya estamos aquí nuevamente, la Pastoral Juvenil el Padre Felipe, un servidor, jefe eclesial de la misma y pues les saludamos es nuestro primer programa de este año así que pues les deseamos que estén disfrutando de un maravilloso año que Dios les está regalando y que este año pues traiga muchas bendiciones para cada uno de ustedes así que pues bienvenidos sean a este su espacio es para todos los jóvenes del Arquidiócesis de Tijuana y aunque no sean del Arquidiócesis, donde quiera que estén nos da mucho gusto que nos escuchen o que nos vean allí en el internet así que sean bienvenidos y bueno también quiero pedir una disculpa porque allí varios días no hemos podido estar pero esperemos no faltar todos estos días fueron de mucho trabajo allí en la parroquia y pues estamos allí solos todavía no nos mandan un vicario pero yo creo que pronto va a llegar y vamos a podernos ya acomodar bien para no faltar de todos modos los jóvenes pues estarán viniendo a compartir con ustedes y pues me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañe un joven de ahí de mi parroquia le voy a pedir que él solito se presente bueno muy buenas noches a todos ustedes yo soy Héctor soy parte de la parroquia San José Obrero y miembro activo en el grupo de Buscadores de Cristo y pues muchas gracias por la invitación Padre Felipe y aquí los días que Dios nos preste para poder estar aquí junto con todos nosotros muy bien pues le agradecemos a Héctor un muchacho muy activo ahí en la parroquia es acólito está muy activo apoyando a los adolescentes y está pues actualmente allí también integrado al grupo de Buscadores los jóvenes de ahí de la parroquia bienvenido Héctor y muy bien bueno queremos invitarlos para que se comuniquen con nosotros al 622-8962 pueden llamar allí para enviar sus saludos para pues decir una opinión acerca de lo que estamos platicando o también si quieren anunciar algo de su grupo de su parroquia o que se yo pues pueden hacerlo con toda la libertad para eso es este foro, este espacio para que ustedes se den a conocer para que ustedes anuncien para que ustedes opinen así que bueno y en este día vamos a participar pues con ustedes de lo que estamos viviendo en la liturgia todos estos días han sido maravillosos yo no sé si ustedes los han disfrutado pero yo estos días de Navidad los he vivido a intensidad he sido muy feliz porque en verdad cada año celebramos este gran acontecimiento que es el nacimiento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo que Él vino al mundo, nació, vino a traernos la salvación vino a enseñarnos como Dios nos ama y como debemos de amarlo nosotros a Él y pues son días que yo supongo que todos ustedes donde quiera que nos escuchen allá con sus familias, con sus seres queridos pues los disfrutaron maravillosamente son días de estar muy felices, muy contentos días de compartir con la familia días de orar juntos, de festejarnos juntos bueno, la Navidad yo creo que es la mejor época del año porque les decía se vive en familia se disfruta al máximo así que pues ojalá y todavía ustedes sigan con esa alegría en su corazón por la venida del Señor y pues también dentro de este tiempo de Navidad que como ustedes saben el tiempo de Navidad litúrgicamente comienza el día 14 perdón, el 16 de Diciembre perdón, 16 de Diciembre y culmina con la fiesta del bautismo del Señor que celebramos nosotros el próximo domingo el día de ahora y toda esta semana desde el domingo estamos viviendo dentro de este marco navideño dentro de este marco de la Navidad tiempo de Navidad estamos participando de la fiesta de Epifanía ¿verdad? la Epifanía que para empezar vamos diciendo que Epifanía es un término griego que significa manifestación con fuerza se utilizaba antes este término para cuando un rey iba a llegar a una ciudad a gobernar pero pues la iglesia lo ha adoptado para hablar de la manifestación de Jesús Jesús como rey, señor de todos de todo el universo Jesús que vino a salvar a todos los hombres no nada más a un determinado grupo sino él vino para salvar a todos y lo dice en la palabra de Dios Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad que todos los hombres no nada más un determinado grupo como antes los judíos ellos se sabían se sentían el pueblo elegido y ellos pensaban que solamente ellos se iban a salvar y los que pertenecieran al pueblo de los judíos sin embargo Jesús nos viene a enseñar que no que la salvación Dios la ofrece a todos porque Dios nos ama a todos por igual entonces en eso consiste la epifanía recordar que el Señor vino a salvarnos a todos nos ofrece a todos la salvación por eso no hay que hacer distinciones de ningún tipo ni por estatus sociales, económicos ni por razas, lenguas por nada del mundo tenemos que hacer diferencias porque para Dios todos somos iguales y de igual manera a todos nos ofrece la salvación bueno y para estar y entrar en este ambiente de epifanía pues o de esta fiesta que estamos celebrando desde el domingo les invito a que hagamos una oración que nos dispongamos allí donde quiera que te encuentres tú joven, muchacha, señor, señora yo te invito a que hagas con nosotros porque aquí lo voy a pedir al güero el güero porque así le decimos ahí en la parroquia le voy a pedir al güero que los dos hagamos juntos esta oración y yo te invito allí donde quiera que estés que junto con nosotros ores en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén decimos te adoramos oh Cristo eucarístico oh pan de vida tú que te has manifestado como el Mesías te adoramos unidos a la adoración de los reyes magos tú eres nuestro Dios y Señor y tú mereces todo nuestro respeto porque tú has venido del Padre para mostrarnos su amor tú has venido para salvarnos reconciliarnos con Dios te adoramos oh divino niño en tu apariencia de niño se esconde tu naturaleza divina tú que eres niño y eres nuestro Dios y en tu apariencia de pan se esconde tu naturaleza humana y divina donde ya no es un pan sino nuestro Dios su cuerpo, sangre, alma y divinidad bendito seas oh Jesús porque por nosotros tú has nacido tú eres digno de ser alabado y bendecido por siempre porque tu bondad es grande y tu gloria es inmensa te adoro oh dulce Dios mi salvador tú que eres hijo de Dios y salvador del mundo reconocemos que tú eres nuestro Dios y que no hay Dios fuera de ti por los siglos de los siglos amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén pues que bonita oración verdad de Epifanía en la cual pues reconocemos que el Señor se encarnó que vino al mundo Él es nuestro Salvador que en la figura de de ese niño nos recuerda grandes cosas que Él Él se hizo uno como nosotros que Él Él se encarnó para ya lo decía hace ratito para enseñarnos cómo Dios en primer lugar cuánto Dios nos ama pero también cómo debemos nosotros de amar a Dios y bueno pues esta oración tan bonita que hicimos nos recuerda eso y y se la ofrecimos al Señor pues de todo corazón muy bien bueno les recordamos que se comuniquen con los otros para que envíen sus saludos para que pues también opinen digan algo acerca de de este tema de la Epifanía vamos a hablar de los Reyes Magos ahorita vamos a leer el texto el Evangelio del Domingo de la Epifanía y después también algunos puntitos que la figura de los Magos nos enseña para nuestra vida diaria así que no se vayan regresamos en un momento Pastoral Juvenil solo faltas tú vamos a un corte y regresamos Despierta Católico un programa de apologética y formación humana con el Padre Arturo Horta escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Coinonía Radio www.tjcatolico.com Despierta Católico tenemos la lucha ganada Jesús ya la ganó por nosotros ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida Despierta Católico Este es tu programa Yucat ¿Y qué es eso? Para descubrirlo escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche ¿Por dónde? A través de Coinonía Radio o tjcatolico.com Yucat Yucat Para ti que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad por distancia o por algún otro inconveniente Vive con nosotros la celebración de la Santa Misa todos los días a las 6 de la tarde en Radio 1420 AM y por Internet en www.tjcatolico.com Coinonía Radio 1420 AM Joven comunícate y opina 622-8962 en Tijuana y 8662-2843-05 sin costo desde Estados Unidos Nosotros si te escuchamos Estamos de regreso en Pastoral Juvenil con el Padre Felipe Diosdado Continuamos Bien, ya estamos de regreso aquí en la Pastoral Juvenil quienes nos acaban de sintonizar les recordamos este es tu espacio donde pues un servidor está compartiendo contigo cada 8 días Padre Felipe Diosdado jefe eclesial de la Pastoral Juvenil y bueno también les decíamos pues manden sus saludos háblenos aquí a la cabina al 622-8962 o allí en el Internet en www.comunidadconiunia.com o tjcatolico.com y bueno ya hay algunos saludos por ahí le voy a pedir al güero verdad que los mencione quienes son los que se están comunicando allí en el Facebook de un servidor pero también pueden llamar ya en los teléfonos en el teléfono que tenemos aquí muy bien bueno pues los que nos han llamado y solicitado muy buenas noches y les damos los saludos a Violeta Sánchez Andrés Vázquez a Claudia y a Mónica Peraza bueno pues les damos los saludos y les recordamos para que se comuniquen con nosotros y y estemos en comunicación para que ese es tu espacio joven para que hables y opines y nos comentas de lo que tú piensas sobre esas fiestas de lo que es la epifanía del Señor bueno pues ahorita vamos a hacer lo que es la lectura esta lectura fue la el evangelio del domingo del capítulo de Marcos Mateo de Mateo es Mateo es el evangelio de Mateo capítulo 2 versículo del 1 al 12 y pues vamos a escucharlo aquí en voz de nuestro sacerdote que es el evangelio de este domingo y antes de bueno antes de mandar o de leer el evangelio también está Luis Valadez nos saluda y pide saludos claro que sí él es de Nuestra Señora de Zapopan un saludo para Luis también Carlos Bartres él es de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y Niño de Praga allí del el módulo 12 me parece que está ahí esta parroquia Carlos Bartres y todo a todo el decanato 12 les mandamos saludos y a todos los jóvenes del arquidiócesis bien vamos a leer pues el evangelio del domingo pongamos mucha atención está muy bonito porque vamos a resaltar algunos puntos del que nos enseñan o que podemos aprender de la figura de los reyes magos es del evangelio según San Mateo Jesús Jesús nació en Belén un pueblo de Judea en tiempo del rey Herodes por entonces unos sabios de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo al oír esto el rey Herodes se alarmó y con él toda Jerusalén entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó ¿dónde tenía que nacer el Mesías? ellos le respondieron en Belén de Judá de Judea perdón pues lo dejó escrito el profeta y tú Belén tierra de Judá ciertamente no eres la menor entre las ciudades principales de Judá porque de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel entonces Herodes llamando aparte a los sabios investigó con exactitud el momento en que había aparecido la estrella y los envió a Belén con este encargo vayan e infórmense bien sobre ese niño y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo ellos después de oír al rey se pusieron en camino y la estrella que habían visto en oriente los guió hasta que llegó y se detuvo encima de donde estaba el niño al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría entraron en la casa vieron al niño con su madre María y lo adoraron postrados en tierra abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo oro incienso y mirra y advertidos en sueños que no regresaran donde estaba Herodes regresaron a su país por otro camino palabra del señor gloria a ti señor jesús bien pues este fue el evangelio que leímos que proclamamos el domingo y pues que tiene allí aparte del niño que es ahora sí que la figura principal y es el centro de todo cuanto hay cuanto existe el centro de la fe de la iglesia de nuestra vida y bueno pero también los magos los magos vienen a ser parte fundamental en esta fiesta de la epifanía ¿por qué? pues porque el hecho de que ellos no sean del pueblo elegido que no sean judíos que sean gente que viene de oriente si son son extranjeros viene a mostrarnos como la salvación que Jesús nos vino a ofrecer no solamente ya lo decíamos al principio es para un determinado grupo sino la salvación es para todos los hombres y la presencia de los magos estos hombres sabios que sabían de astronomía astrología que eran muy intelectuales que eran gente muy importante ellos vienen pues a buscar al rey aquel que viene a gobernar y que y que pues lo van a encontrar en la persona del niño Dios los magos pues estos sabios estos personajes de los cuales nos habla el evangelio y que recordamos en esta fiesta de la epifanía nos van a enseñar varias cosas en primer lugar dinos güero que es lo que lo que a lo que nos enseña la figura de los magos bueno en primer lugar nos enseña la capacidad de ver la estrella abiertos a la llamada de Dios vigilantes hombres de oración saben dirigir perfectamente los signos de los tiempos no son hombres distraídos escuchan la voz del cielo y su propio corazón bien este es un primer punto que queremos resaltar en la figura de los magos que nos enseñan ellos ya lo decía aquí el güero la capacidad para ver la estrella abiertos a la llamada de Dios a los magos la estrella fue la que los guió los llevó hasta nuestro señor Jesucristo y ellos atentos pues a a esta a este signo signo que viene a ser pues esa esa luz que los lleva hacia Dios y pudiéramos pues adaptarlo un poco a los jóvenes de nuestro tiempo o a todas las personas cuáles pudieran ser esas estrellas que el señor pone en nuestra vida para llevarnos hacia él ¿cuáles serían a ver güero pues unas unas de las que como joven nos podrían llevar a a Jesús como esa estrella llevaron a los magos podría ser un amigo el cual nos nos invita a un grupo a un retiro a a estar no sé en en esto de lo que es tal vez una hora santa es lo que nos puede llamar a que ese puente como quien dice también lo podremos ver como un puente a que esa estrella nos lleve para poder ir hacia él porque tal vez a través de otros jóvenes como nosotros podamos ir yendo camino hacia hacia lo que es nuestro señor Jesucristo y nos enseña prácticamente eso el como a través de otras personas nos pueden llevar a nuestro señor Jesucristo claro que sí el señor se vale de muchos medios para atraernos hacia hacia él verdad ya lo decía el güero puede ser algún amigo alguna amiga aquella persona que nos invita a ir a la iglesia ir a un grupo muy bien lo decía el güero pero también puede ser aquel joven aquella persona que cuando algún algún muchacho pues anda anda por un camino que no es el de Dios que no ha sabido apreciar las estrellas que Dios pone en su vida para para que encuentre el camino correcto y puede ser cualquier persona que que le invite al joven a a lo mejor este no no hacer de su vida algo puramente superficial vano que sí que le pueda decir sabes que este el pasársela de puro antro de puro pari pura fiesta no está tan bueno o de ciertas drogas sabes que el alcohol no es bueno las drogas te hacen daño etcétera no esas personas pueden ser las estrellas que pueden llevarnos hacia Dios ¿no? y y por eso hay que estar atentos y y el el contacto con con Dios la amistad que poco a poco nosotros vamos vamos buscando con él a través de la oración a través de la eucaristía los sacramentos nos puede ir sensibilizando para descubrir esa presencia esa voz de Dios todos los días de nuestra vida bueno vamos a un corte comercial y regresamos no se muevan ángel pastoral juvenil solo faltas tú vamos a un corte y regresamos ¿sabes qué es el amor? ¿sabes amar? ¿existirá el amor perfecto? el amor perfecto es el de Jesucristo y al unirnos a él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Coinonia Agape comunidad de amor todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno sintonizanos en la 1420 AM y en www.tjcatolico.com desde internet Coinonia Agape porque Dios es la fuente del amor Moriplus Cápsulas 7 veces la vitamina C de la naranja 4 veces la vitamina A de las zanahorias 4 veces el calcio de la leche 3 veces el potasio del plátano 2 veces la proteína del yogur Moriplus Cápsulas adquiérela en Coinonia Radio o infórmate al 622-8962 contáctanos y haz tu pedido ahora Moriplus Cápsulas mejora tu salud y de forma natural Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonia presenta recetas para una vida mejor pérdida de peso diario media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar beba miel con canela hervida en una taza de agua si se bebe diario reduce el peso hasta de las personas muy obesas Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonia presentó recetas para una vida mejor Coinonia Radio 1420 AM Joven Comunícate y opina 622-8962 en Tijuana y 8662-2843-05 sin costo desde Estados Unidos nosotros nosotros si te escuchamos estamos de regreso en Pastoral Juvenil con el Padre Felipe Diosdado continuamos bien ya estamos nuevamente aquí de regreso la Pastoral Juvenil con ustedes y bueno gracias a quienes están pues comunicando con nosotros y los enviamos saludos a Laura Ocampo a Eloy Figueroa a Josué López a Josué López que él es el coordinador de bueno ahorita creo que ya hubo un cambio pero él sigue apoyando allí al decanato 10 y le mandamos saludos él anda por allí trabajando muy duro normalmente Josué nos acompaña esperemos que ya pronto esté nuevamente con nosotros él envía saludos y también invita a todos los jóvenes del decanato 10 a que asistan a la prepasco al ratito vamos a explicar un poco de esto de la prepasco y vamos a invitarlos pues a todos por lo pronto él invita al decanato 10 que no falten los coordinadores mesas directivas de los grupos de jóvenes de este decanato muy bien entonces vamos a seguir con con nuestro tema estamos hablando pues de la epifanía esta fiesta de de la fiesta perdón de la de la iglesia de la iglesia esta fiesta litúrgica y que nos enseña mucho ya decíamos que la figura de los magos en primer lugar nos enseña pues a tener esa capacidad de descubrir los signos de los tiempos descubrir la presencia de Dios en nuestra vida como Dios se vale de muchos medios tanto de personas en eso nos quedamos como también de acontecimientos pasan cosas en la vida así como gloriosas como no tanto que podemos a veces verlas como desgracias tal vez como una pérdida alguna enfermedad algún problema y podemos nosotros verlo decíamos más como una desgracia cuando puede ser una invitación de Dios a que nos pueda llevar hacia él a través de eso que estamos viviendo él tal vez algo quiere algo nos puede llevar para que podamos ir por el buen camino tal vez algo no estamos haciendo bien y él tal vez a través de eso que pues bueno o malo que nos esté pasando él se vale de todo como para poder llevarnos todo todo hacia él claro que sí bueno vamos al segundo porque luego se nos va el tiempo entonces los magos también nos enseñan su disponibilidad para dejarlo todo y ponerse en camino no son hombres instalados apegados a cosas y lugares porque viven de la esperanza son hombres libres de toda atadura y libres para toda aventura hambrientos de luz y de Dios verdad creo que pues para los jóvenes esto es muy importante porque desgraciadamente a veces hay muchas ataduras que tienen los jóvenes que los esclavizan exactamente que no los no los dejan ser libres no les dejan dar ese paso o caminar hacia Dios porque los los mantienen muy 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 aprisionados verdad ya decías güero los vicios puede ser uno hablando de de cuestión de alcohol de drogas pero cual hay otros vicios muy muy actuales muy de moda como cual casi lo tienes en la boca güero cual es el facebook el facebook el internet si que puede ser un vicio que tiene a todos los muchachos ahí bien clavados pues no está mal que saluden a sus seres queridos a sus amigos y todo pero pero el exagerar nos puede llevar a a un vicio el cual tengamos que estar siempre estar pegados ahí en en el internet en el facebook y y tal vez esos momentos que tal vez les dedicamos al facebook al internet los cuales le podemos dedicar a leer una lectura a hacer algo que Dios nos pueda ayudar en nuestra vida diaria lo cual lo dedicamos al facebook y también bueno son estos apegos estas esclavitudes pero también otras cosas como los apegos a cosas como pueden ser pues cosas materiales cosas superficiales igual decíamos un celular una computadora todo el día estar clavados allí bien aferrado a eso que nos puede quitar esa libertad de buscar a Dios de estar con Dios no bueno también los magos nos enseñan su constancia en el seguimiento de la estrella no les faltaron dudas y pruebas en el camino ellos pasaron también por la noche cuando no se ve ni se siente ni se entiende nada lo difícil de la noche cuando Dios es silencio y hasta los más queridos nos abandonan esto habla mucho pues de la perseverancia que hay que tener a pesar de de los momentos difíciles aquí comentábamos como también los reyes magos pues vivieron momentos de oscuridad momentos de y ahora para donde le damos donde está la estrella donde hay algo que nos ilumine que nos guíe y cuantas veces encontramos así a muchos jóvenes sin rumbo sin a donde ir porque tal vez se encerraron en ese problema familiar o sentirse que que nadie los quiere los entiende nadie los pela verdad y y y se encierran en su mundo no cuando cuando pues hay que estar estar abiertos hay que dejarse iluminar por el Señor también este nos viene a enseñar los magos que Dios en el silencio es donde donde nos va siempre a a estar hablando cuando a veces muchas personas no como lo decía usted padre ahorita nos decía que hasta los más queridos nos abandonan nos más nos abandonan en el silencio en alguna enfermedad en algún problema alguna situación cuando Dios nunca se aleja de nosotros a pesar de cualquier cosa y eso mismo los los magos nos decía que ellos caminaron pero siguiendo su constancia hacia una estrella que ellos realmente no sabían exactamente a dónde iban pero estaban confiados de que esa estrella los iba a llevar a ver al Salvador claro que sí y bueno nos enseña a no a no dejarnos caer ¿verdad? ¿cuántos jóvenes de veras y desgraciadamente pasa que que se derrotan se derrotan muy fácil y dejan de luchar y llegan hasta intentar ¿verdad? quitarse la vida por sentirse como vacío sentir por sentir que su vida no tiene sentido y muchas cosas ¿no? entonces bueno a perseverar a luchar a dejarse guiar por el Señor ¿sí? y bueno el siguiente es los magos también nos van a enseñar que su lectura de los hechos cuando la estrella se para ante la casa pobre no se escandalizan y reconocen como Mesías lo reconocen como Mesías la mayoría del pueblo judío no fue capaz de hacer esa lectura y es que Dios es siempre sorprendente se viste de sencillo y solo se manifiesta a los humildes y a los pequeños así es solo se manifiesta a los humildes y pequeños ¿por qué? porque Dios siempre ha querido Él mismo como nos decía aquí nuestro sacerdote en las celebraciones mismo nuestro Señor Jesucristo pudo haber dicho no pues yo nazco y pues soy rey y vengo y aquí soy yo más sin en cambio Él nos vino desde niño nos vino a enseñar la humildad que Él tenía ante nosotros para poder ser rey o sea no vino exactamente y dijo no pues aquí yo soy rey y aquí mando que es lo que pudo haber hecho Él en ese tiempo pero más en el cambio Él nos enseña esa humildad y al ver los reyes eso porque los reyes en su camino como nos decía el padre se pudieron haber estado preguntando no pues cómo pudo haber sido el rey cómo será si será enojón será pero al ver ese niño ver esa humildad de ese niño nos enseña muchas cosas si se doblegan verdad ellos siendo gente importante gente poderosa gente sabia al ver aquel aquel pedazo de carne allí ese niño encueradillo en un pesebre pero ellos saben que es el rey por lo tanto ellos vencen su orgullo su soberbia su ego para postrarse ante ante Él verdad y eso nos enseña a nosotros a los jóvenes a no ser soberbios a no ser orgullosos a tener esa humildad verdad para poder descubrir a Dios en lo sencillo fíjate lo que lo que dice allí me encanta este punto dice Dios se viste de sencillo verdad Dios se viste de humilde para para que nosotros pues así como que le bajemos a nuestra soberbia y podamos descubrir a Dios porque quien tiene su ego muy muy levantado y su y su soberbia jamás va a poder descubrir a Dios verdad así es en el este ahí en la humildad y en las sencillas ok vamos a un comercial y regresamos y vamos ahorita regresamos pastoral juvenil solo faltas tú vamos a un corte y regresamos paso 1 pase un amigo coinonía desde casa necesitamos de tu colaboración paso 1 consigue tu alcancía paso 2 ponla en un lugar especial en casa puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación paso 3 deposita diariamente 3 pesos 50 centavos paso 4 una vez cumplido el mes llámanos 622 8962 nosotros nos encargamos del resto sea un amigo coinonía desde casa coinonía radio levantando la voz para evangelizar sammy's bakery apoyando a coinonía radio por cada donación que hagas en sammy's bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de coinonía radio te regalarán un pan y un café solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos nombre dirección teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en sammy's bakery estamos ubicados en 6181 imperial avenue san diego california 92114 haz tu donación ya sammy's bakery apoyando a coinonía radio coinonía media si quieres accesar a nuestra página de internet ahora tienes dos opciones la clásica la clásica www.comunidadcoinonía.com y la nueva y sencilla de aprender www.tjcatolico.com ambas te llevarán a nuestra página principal coinonía media disfruta de nuestra programación estamos de regreso en pastoral juvenil con el padre Felipe Diosdado continuamos bien ya estamos de regreso a punto casi de irnos hombre que rápido se va el tiempo pero bueno estamos reflexionando sobre la epifanía y como la figura de los magos nos va a enseñar bastante antes de de seguir quiero mandar saludos a Adriana Luján verdad ella es del equipo de pastoral juvenil a Chela Campos ahí muy duro si bueno a Chela Campos verdad que quiere aquí escuchar al güero ya lo está escuchando saludos hasta allá donde estés saludos y bueno a todos los que se están comunicando con nosotros entonces que más nos enseñan la figura de los reyes magos ellos nos van a enseñar la adoración verdad ellos cayendo de rodillas lo adoraron no basta solamente ver la fe es entrega y amor ellos más que el oro y ciencio y mirra ofrecen su corazón creyeron y adoraron verdad creo que la mayor adoración a Dios no va a ser con con regalos si podemos ofrendarle cosas a Dios pero yo creo que lo que más podemos ofrecerle y nos lo dice verdad y nos lo muestran los magos es el corazón ofrecer la vida si que es lo que un joven puede ofrecerle a Jesús para hacerlo feliz la vida misma su entrega su lucha su juventud y bueno luego también nos enseña a los reyes magos su capacidad de cambio si fueron capaces de volver por otro camino es cosa segura que Dios cambia siempre nuestros planes creer es vivir confiados en la inseguridad si así es padre y nos dice que pues fueron ellos por otro camino así como nosotros los reyes en ese caso se devolvieron por otro camino lo dice también la lectura ellos se devolvieron por otro camino para no regresar por el mismo porque al regresar por el mismo iban a regresar con Herodes más sin en cambio Dios los dio a otro camino y nosotros como jóvenes a estos tiempos al conocer a nuestro Señor Jesucristo nos vamos por otro camino aunque tal vez físicamente sea el mismo espiritualmente no lo es no lo es porque Dios nos enseña Dios nos cambia nuestros planes tal vez nosotros tenemos cosas planeadas ya tenemos digamos todo el año planeado pero una cosa es de preguntarse Señor es lo que realmente tú quieres para este año hay que preguntarnos sobre todo es eso que decían el güero siempre el encuentro con Cristo al joven lo tiene que llevar a ya no ser el mismo la vida de los reyes magos después del encuentro con el niño Dios les cambió totalmente su vida por eso cuando un joven tiene un encuentro con Cristo ya sea en el retiro ya sea en la hora santa ya sea en la misa ya sea en la oración su vida ya no debe de ser la misma no debe de regresar a los mismos vicios a los mismos hábitos a las mismas cosas que hacía sino debe de ser algo totalmente diferente y por último lo que nos enseñan los magos también es su transformación en el viaje de vuelta ya no necesitan estrellas porque la estrella la llevaban dentro era tal la luz y la alegría que recibieron que ellos mismos se convirtieron en estrellas y por dondequiera que pasaban iban dando testimonio de lo que habían visto y oído fueron misiones de la alegría y el amor así es esto nos invita tanto en nuestras celebraciones cuando a veces nuestros sacerdotes dicen pues lo que aquí hemos visto y oído hay que darlo a transmitir es lo que en cada misa nuestro Señor Jesucristo nos da esa estrella al ir a nuestra celebración eucarística y volverlo a ver a los que tenemos la oportunidad de comulgar a llevar esa estrella saliendo por otro camino y dando testimonio de lo que habían visto y oído así como esos magos de oriente ya no necesitaban estrellas para poder guiarse porque ellos mismos recibieron esa estrella para poderlas dar a conocer si como dice ya no es necesaria estrellas cuando la estrella principal está en tu corazón y que es nuestro Señor Jesucristo cuando un joven le abra su corazón al Señor él le va a guiar le va a llevar por eso es bien importante jóvenes abrir nuestro corazón al Señor sobre todo en esos momentos difíciles de prueba momentos en que no encontramos hacia donde caminar hay que abrirse al Espíritu de Dios al amor de Dios y Él nos va a iluminar pero sobre todo también nos va a ayudar a hacer luz para otros jóvenes ¿no? ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo que Jesús quería de sus discípulos? que ellos fueran luz luz para todos los pueblos por eso los envía vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio y eso es lo que debemos de hacer los jóvenes con aquellos que no conocen a Dios y que viven en la oscuridad en el pecado en las tinieblas etcétera y pues bueno es lo que podemos compartir y aprender así pues a grandes rasgos de la figura de los Reyes Marcos ¿no? y bueno queremos aprovechar los últimos momentitos para anunciar algo que es bien importante dentro de nuestra pastoral juvenil y que estamos a punto de vivir el próximo fin de semana el 12 y 13 de enero es la asamblea juvenil ¿sí? tenemos pues este evento que nos pide el señor alzobispo y la comisión diocesana de la pastoral juvenil nos invitan a tener una reunión con todos los jóvenes de nuestra arquidiócesis en este caso queremos hacerla con coordinadores y mesas directivas o consejos ¿no? va a ser esta asamblea juvenil o también prepascua que le hemos llamado muy bien y que va a ser pues una oportunidad para que los los jóvenes coordinadores o miembros de sus mesas directivas o consejos conozcan a otros jóvenes de la arquidiócesis convivan reflexionen y también planemos planemos organicemos pues la pastoral juvenil de de el futuro y sobre todo este también la pascua ¿verdad? así que no pueden faltar esto es una invitación que nos hace el señor arzobispo y la comisión diocesana de pastoral no deben de faltar ningún coordinador del grupo juvenil o de adolescentes o también de movimientos de nuestra arquidiócesis aquí deben de estar todos los representantes de la pastoral juvenil si entonces es el 12 y 13 y de a qué horas comienza güero este esta invitación que le estamos haciendo de parte de la pastoral juvenil comienza a las 8 de la mañana la invitación es el registro en la parroquia san jose obrero para que a todos los coordinadores de adolescentes y de jóvenes y de movimientos de aquí de la arquidiócesis de tijuana a las 8 de la mañana vamos a empezar con el registro ahí en la parroquia san jose obrero para que si tu joven formas parte de algún grupo de adolescentes o de jóvenes le informes a tu coordinador a los a los de mesa a los de algún movimiento para que sepan y asistan a este retiro el cual es una oportunidad padre para poder organizarnos y conocernos y compartir experiencias claro que si y una convivencia maravillosa se da una hermandad muy bonita entre los jóvenes de toda la arquidiócesis así que no pueden faltar por favor yo de veras exhorto mucho a aquellos jóvenes que a lo mejor no han estado muy integrados a los trabajos de la pastoral juvenil tanto de canal como diosesano pues que se integren que participen que convivan somos una iglesia diocesana juvenil así que tienen que participar yo también exhorto a los a los párrocos a los asesores de pastoral juvenil tanto de las parroquias como de canales que que insistan mucho a sus jóvenes para que participen para que no falten es el 12 y 13 hay que estar entonces a las 8 de la mañana y en la parroquia secocio obrero que está en en la colonia buenos aires cualquier duda llamar al 683 6867 que es el teléfono de la pastoral juvenil o allí en el face pastoral juvenil tijuana allí podemos darles toda la información por si no saben dónde está el lugar o dónde dónde está la parroquia donde hay que reunirse ya de allí nos vamos a ir al lugar donde va a ser la asamblea juvenil la prepascua y el domingo culmina allí mismo en la parroquia san josé obrero a las 5 de la tarde así que pueden también pedir información en la parroquia san josé obrero al teléfono 701-0107 así que no pueden faltar todos los jóvenes a la prepascua el 12 y 13 eres coordinador o parte de un consejo o mesa directiva de tu grupo movimiento de jóvenes y adolescentes no faltes te esperamos este fin de semana Dios los bendiga y allá nos vemos gracias al güero que estuvo con nosotros Dios los bendiga por la invitación eso fue Pastoral Juvenil una producción de Economía Radio la Pastoral Juvenil no es sólo el conjunto de acciones a favor de los grupos presentes en la parroquia comprende los planes y las acciones a favor de los adolescentes y jóvenes que participan en la iglesia te esperamos con el siguiente programa de Pastoral Juvenil compartiendo con jóvenes de toda la arquidiócesis de Tijuana gracias por tu sintonía Coinonia Radio termina su transmisión desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación para la arquidiócesis de Tijuana y diócesis de San Diego agradecemos también al resto del mundo que recibe nuestra señal en www.pjcatólico.com gracias por tu compañía en esta programación católica Coinonia Radio Coinonia Radio muchas gracias y Dios te bendiga gracias tú eres bueno tú eres fiel y sólo así me entregaré gracias por tu compañía